Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña doble sobre dos películas de Fórmula 1 que son muy espectaculares. Las películas que les voy a mencionar van a ser la película documental del año 2010, Sena, y la de 2013, la película Rush, Pasión y Gloria. Y bueno, la primera que les voy a hablar es la película Sena. Bueno, como sabemos esta película, como yo ya les dije, se estrenó en el año 2010, ya ha cumplido este año, 10 años esta película. Es una película documental que es británica y esta película fue creada y dirigida por este director de cine británico, quiero decir, y guionista también, que se llama Acid Kapadia y es un británico de ascendencia india. Y fue producida en conjunto con NSPN Films y Work Title Films y distribuida por la productora de cine estadounidense multinacional Universal Picture, tal cual ustedes ven acá. Bueno, esta película trata de cómo fue la carrera deportiva del brasileño oriundo de Sao Paulo, tres veces campeón mundial de la Fórmula 1. Y bueno, todo parte desde sus primeros años en el automovilismo, siendo un niño entrenado como piloto de karting, hasta, bueno, y también en el año 1984, cuando debuta oficialmente la Fórmula 1 con el ex conjunto británico Toleman, que después pasaría a ser el equipo Benetton. Y bueno, y todo termina en 1994 con su accidente fatal, con su accidente mortal en el Gran Premio de San Marino de ese mismo año 1994, cuando pierde la vida después de defender el liderato de dicha carrera. Bueno, recordemos que en los días anteriores se accidentó el por aquel entonces joven piloto, que en ese entonces era de Jordan, Rubens Parrichello, y también un día después y antes de la carrera se accidenta y termina falleciendo un corredor novato austríaco llamado Roland Ratzenberger. Y bueno, y dice acá, bueno, y a lo más, no solamente está protagonizada por Ayrton Senna, también está protagonizada por otros grandes, por otras grandes figuras que estuvieron durante la época de Senna en la Fórmula 1, porque aparte del mismo Senna están también Frank Williams, Frank Williams, Ron Dennis, Jackie Stewart, Sid Watkins, Galvao, bueno, que es, que fue, que hoy en día trabaja para la cadena televisiva brasileña Globo, está también el expresidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, que falleció ya hace más de 10 años, está también Nigel Mansell, quien fuera campeón mundial de Fórmula 1 en el año 1992, está el otro tricampeón también brasileño, Nelson Piquet, está Gerhard Berger, está también el heptacampeón mundial, el alemán Michael Schumacher, Rubens Parrichello, que yo ya lo mencioné en el accidente fatal de, durante el accidente fatal de Senna, está también Damon Hill, que en el momento en que falleció Senna, era compañero equipo del brasileño, y además, y dos años después se convertiría en campeón mundial, en el año 1996, está también el italiano Ricardo Patrese, el que fuera, el que fuera, el que fuera, el que fuera, el director de la Fórmula 1, antes de que, antes del actual Chase Carey, Ricardo Bernier Eccleston, estaba, está también el fallecido monarca de, el fallecido monarca de Mónaco, Reynero III de Mónaco, está también la hija menor de los príncipes, Reynero III y Grace de Mónaco, Estefanía de Mónaco, que ha sido diseñadora de ropa, también ha sido cantante, artista y modelo. Bueno, está también, bueno, está también, bueno, y por supuesto, también está el gran rival de Dayton Senna, el tetracampeón francés, Aaron Pross, y bueno, es, bueno, 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 de hecho, esta película, esta película documental dura 106 minutos, y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la película Senna. Bueno, y ahora pasando con otra, que también es muy buena, es esta. Esta se estrenó, esta se estrenó tres años después de la mencionada de la que acabo de hablar, la película Senna, esta se llama Rush, Pasión y Gloria. Esta película está ambientada en los años 1970, y más que nada, en la, en el año, en la temporada 1976 de la Fórmula 1, de hecho, cuenta la, de hecho, cuenta, de hecho, cuenta la rivalidad por el campeonato mundial de Fórmula 1 de, de, de esa, de ese año, y que, y en el cual, los protagonistas fueron dos corredores rivales, siendo estos, el inglés James Hunt, que competía para McLaren, y el austríaco Nicky Lauda, que competía para Ferrari, bueno, y que falleció ya hace un año, y que además, bueno, y además también se muestra el accidente que Lauda sufrió, y que tuvo, y en el que tuvo un posterior incendio, que casi le costó la vida, que lo tuvo, bueno, que lo tuvo precisamente al borde de la muerte, que fue en el Gran Premio de Alemania de aquel, de aquel año, diputado en la, en el mítico, en la mítica pista normal de Nürburgring. Bueno, ahora vamos a ver la información de esta película. Bueno, los que, los que, los actores que hacen los papeles de los mencionados James Hunt y Nicky Lauda, son, son Chris Hemsworth y Daniel Brühl. Bueno, bueno, y además, la película fue dirigida por Ron Howard, la banda sonora estuvo hecha por Hans Zimmer, bueno, bueno, la distribución, la productora encargada de la distribución ha sido Universal Picture, y las productoras y las cinematográficas encargadas de la producción fueron Exclusive Media, Revolution Films, Working Title Films, Imaging Entertainment, y Cross Creek Picture. Y bueno, y esta ha sido una película muy exitosa, al igual que la mencionada Cena. Y bueno, en Estados Unidos se estrenó el 20 de septiembre del año 2013. Bueno, y en cuanto a los, bueno, ya sabemos que, yo ya les mencioné que Chris Hershwood y Daniel Brough interpretan respectivamente a James Hunt y Nikki Lauda, pero los que interpretan, pero el resto del, el resto del el elenco es el siguiente. Olivia Wilde es, Olivia Wilde es Susie Miler, Natalie Dormen es Gema, Alejandra María Lara es Marlene Korn, el corredor italiano Clay Regazzoni es Pierfrancesco Fabino Lord Alexander Helskett es Christian McKay Julian Reed Tooth es Anthony Bubbles Horsley Sin Edwards es Guy Edwards Tom Walkish no sé cómo se pronuncia Tom Walkish bueno en realidad de verdad no sé cómo se pronuncia es Harold Earth Colin Steinton es Teddy Major Christian Solimero es Christian Solimeno es Arturo Merciano bueno Augusto Dailara es el famoso comentador Enzo Ferrari John Watson John Watson es Vash Davy Chris Pinfeld es Johan Mance Robert Feinley es Gunnar Nilsson bueno acá está obviamente la información Hans Joaquin Stag es 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 anti jacala Luca Cordero de Monticémolo es Hilario Calvo Christopher Dane es Mario Andretti Aileen Stare Petri es Stilly Moss que falleció obviamente este año y bueno bueno como les dije anteriormente esta película fue bien fue bien recibida no solamente por parte de los espectadores sino que también por parte de los críticos y y y sus comentarios positivos llegaron al 89% y bueno incluso incluso también se dice que en los premios de oro fue durante fue candidata en los premios en los premios globos de oro en el año 1014 para las para las para las categorías mejor película drama y mejor actor actor de reparto en los premios B A F T A el mismo 2014 también fue también también estuvo como candidato a mejor película británica mejor actor de reparto y mejor sonido y fue como ganador y y en la categoría mejor edición fue terminó siendo ganador bueno bueno en el premio satélite también mismo 2014 bueno fue fue candidato en la categoría mejor director mejor fotografía mejor montaje mejor dirección artística mejor vestuario mejor sonido y mejores efectos especiales como yo ya dije toda esa fue candidata bueno y premio al público mejor película también candidata pero un año antes 2013 bueno ahora vamos a volver a la a la a la película escena para recibir para revisar cómo fue la recepción de la de la película bueno como sabemos esta película documental fue un rotundo éxito siendo alabada por la crítica bueno así también así como también por parte de los por parte de los espectadores y bueno bueno un 92% la aclamó en la revista Rotten Toilments que es esta bueno y Empire Magazine lo mismo y bueno de la revista The Sun no el periódico británico The Sun también la 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 el 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 periódico el diario The Guardian lo mismo también británico y la y el el diario de y el diario estadounidense domiciliado en Los Ángeles Los Ángeles Times también la también la 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 y bueno y en cuanto a los estrenos bueno se estrenó el 7 de octubre del año 1010 en Japón el mismo el mismo el 3 de noviembre en Brasil como la primera oficial el 12 de noviembre del mismo año en Brasil y en 2011 el 11 de febrero en Italia el 27 de mayo en España y el 3 de junio en Gran Bretaña bueno y bueno tuvo triunfos en el festival de cine de Sundance como mejor premio del público a la mejor película internacional en la categoría de documental en el festival de cine de Los Ángeles premio al público a la mejor película internacional premio al mejor documental en el festival de cine de Melbourne en el festival de cine de Adelaida premio de la audiencia por mejor documental y academia y en la academia británica de las artes cinematográficas y de la televisión que es como se conoce a través de su acrónimo en inglés V.A.F.T.A ganador de la película mejor documental y mejor edición y bueno bueno ahora combinando estas dos películas estas son las mejores películas de Fórmula 1 y sobre todo de automovilismo que jamás se hayan creado en toda la historia y bueno así que yo también las alabo las alabo totalmente y bueno lástima que ninguna de estas dos se ha estrenado en Chile bueno porque Chile obviamente de lo único que sabe hablar en deportes es de esa porquería del fútbol pero bueno pero igual yo alabo estas dos películas porque son son muchos fueron muy exitosos en su momento y bueno y próximamente les voy a hablar de alguna otra película de automovilismo como por ejemplo otras que han fracasado como por ejemplo Driven y bueno ahora sí con esto cierro este video nos vemos camifuera chao chese